Las palabras están de más cuando se trata de amor Porque lo más importante es lo que dicte el corazón Ya no importa lo que fuimos, tampoco lo que seremos Lo que importa es nuestra historia y que en el fondo nos queremos Me enamoré, ya no es la primera vez Otra vez me sucedió, el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Y jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré, ya no es la primera vez Otra vez me sucedió, el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Fue jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré Me enamoré Me enamoré de tus ojos, de tu carita de ángel Cada minuto que pasa nuestro amor se hace más grande Porque en mi mundo ya no hay nadie, solo tú En mi cabeza ya no hay nadie, solo tú Te quiero, te quiero, te amo Ay yo no sé que tú me hiciste a mí, donde quiera que voy, solo pienso en ti Mi mundo lo llenaste de color, todavía no entiendo como yo Me enamoré de ti, ya no puedo mentir Mi mundo lo llenaste de color, todavía no entiendo como yo Me enamoré, ya no es la primera vez Otra vez me sucedió, y el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Fui jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré, ya no es la primera vez Y otra vez me sucedió, y el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Fui jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré, me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti, de tu carita linda Me enamoré, desde que yo te oí, te hice mi niña Me enamoré, es que no hay nadie como yo, como yo, como tú, como tú Me enamoré, es que no hay nadie como tú, que me llene de luz Me enamoré, ya no es la primera vez Otra vez me sucedió, y el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Fui jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré, ya no es la primera vez Y otra vez me sucedió, y el culpable no fui yo Fue culpa del corazón, que obligándome a quererte Fui jugando con mi suerte, y perdiendo la razón Me enamoré Me enamoré Me enamoré